¡Pan de ajo! ¡Pan de ajo! ¡Pan de ajo! Vamos a comer este desayuno Y con café De despezo americano ¡Oh! Me encanta despezo americano ¡Cielo! ¡Increíble! Solo espero Vamos a ver hasta que deshace a este muchacho Que como va a ser más tarde ¡Guau! Está riquísimo café Está riquísimo este pan ¿Verdad? Yo le dije que este pan es súper rico ¡Ah! No le he hecho mantequilla Ya estoy listo para salir afuera Hoy nos vamos para Sacar médico general Para visa coreana Porque Había problemas Es muy complicado como explicar Entonces cuando 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 todos sacamos de ahí Yo le explico más tarde En el sur Debería que está Para estar El sur ¿Dónde se arranca? médico general, y si sacamos, y ahorita acabo de pasar allá a Burger King para comer almuerzo. Fíjense que tenía que esperar más de una hora, dos horas, para sólo tener una firma, nada más. Sí lo hizo prueba también, pero tenía que esperar mucho tiempo. Y como le expliqué anterior, que había problemas un poco complicados, porque ya sacamos médico general. Pero la doctora tenía problemas de firma, porque no lo hicieron revisión o algo así. Entonces por eso tenía que sacar de nuevo aquí en Tegucigalpa. Aunque sacamos San Pedro Sula, eso no funciona, no sirve, entonces tenía que sacar otra vez aquí en Tegucigalpa. Y venimos aquí en Tegucigalpa para entregar documentos por sacar visa coreana. Pero se tardó por esa doctora. Pero yo veo más de manera positiva, porque ya sacamos médico general y ya va a ser otra vez. Aunque se tardó, y por eso tengo que esperar más de dos meses, irnos allá. Pero bueno, está bien, ya sacamos entonces. Sólo voy a disfrutar este paisaje, para que me siento mejor. Hola, ya estoy aquí en Tegucigalpa, y fue días tan tranquilos en mi vida. Hasta ahorita, creo que no he podido descansar bien, por viajar allá y otra, sino estar trabajando mucho tiempo. O sea, tenía muchas cargas encima de mí. Por trabajo, por responsabilidad, por pensar futuro de mí y de mi esposa. Además de eso, hasta toda familia. Tal vez no es necesario pensar de tanto, pero así soy. Me cuesta dejar pensar futuro, y me pongo a pensar planes para futuro. Ya solo tenemos un poco de tiempo, casi dos meses para estar aquí en Honduras. Y después de eso, ya debemos ir para Corea. Porque ya estamos en proceso de eso, sacando visa coreana de mi esposa. Y ya habíamos dicho intentar vivir en Guatemala, porque nos dio una oportunidad para estar en Guatemala. Y ahora, ya cumplimos lo que hemos dicho para estar en Guatemala. Especialmente mi parte, porque mi esposa me apoyó mi decisión. Y el parte mío fue sobre trabajar en Guatemala, porque quería conocer cómo es Guatemala. Cultura, comida, o sea, gastronomía y personas. Y además de eso, salario por trabajar allá en Guatemala. Ya conocí esa parte. Entonces, aparte de eso, llevo buena experiencia de vivir en Guatemala y trabajar en Guatemala. Obviamente, ya conozco cómo es trabajar en Honduras, porque ya trabajé dos años en Honduras. Y así que llevo buenas memorias y experiencias de mi vida. Y cuando vamos para Corea, seguiremos nuestra meta y objeto. Y es porque vea nuestra vida como es. Vida de Corea, vida de campo, vida de ciudad. Y siempre le agradezco mucho por estar apoyando mi canal y mirando mis videos a todos. Le agradezco mucho y muchas gracias. ¡Wooow! ¡Tacos! ¡Wooow! 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 kehidmal, kehidmal. SWY, undesource. El El ¿O Twin El ¿Para Esto Es El La ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!